y también para todos los amantes del terror tendremos unos muñecos creepy deliciosos porque finalmente evocan muchas de esas películas antiguas, entonces vemos un Chucky por ejemplo, vemos a Hellraiser que es este muñequito con los clavos, mejor dicho una persona que tiene su emprendimiento no solo a partir de estos muñecos que es arte plástico sino también a través de la literatura porque escribe historias de terror, así que hoy vamos a conocer a ese personaje que nos está acompañando hoy en ese hecho en Medellín también de Halloween. No, pero sí estamos muy felices de estar disfrutando de esta jornada con ustedes, ideas que queremos compartir también para un día muy especial como les decíamos al comienzo, recuerden que la intención es lo que vale y la intención con la que queremos que salgan hoy es a compartir con los niños, a compartir en familia, a comerse, no está Alejandra y Saza, a comer muchos dulces, hoy se puede, mañana ya se cuidan pero hoy cómanse todos los dulces que les entreguen porque es una jornada muy especial y qué rico que la puedan disfrutar y obviamente nosotros hoy en mi parque encantado pues queremos también a partir de esos temas que son interesantes y que tienen que ver con esta época de disfraces para que ustedes se puedan poner en sintonía con la celebración que estamos este día y que por supuesto tendremos hasta el mediodía, mi vale y tenemos invitado. Claro que sí, la campanita. Sí, hoy soy campanita, estamos en un mood muy terror pero es que pues definitivamente cuando pensamos en Halloween pensamos en todo este tipo de cosas que tenemos en el set y por eso tenemos un invitado muy especial que les vamos a presentar y él nos va a estar contando de todo este emprendimiento porque es que él inicia como creador de contenido en el tema del terror, del suspenso y ahora lo plasma en algo que definitivamente sí da mucho miedo pero bienvenido Mauricio, qué gusto tenerte por acá y de verdad qué gusto que nos traigas todas tus obras para que podamos conocer un poco de eso. Exacto, muchas gracias por la invitación y para mí es pues un orgullo estar acá mostrándoles mi trabajo. ¿Mauro y te vas a disfrazar hoy o no? Claro, a las de la noche. Pero es que él más que disfrazarse, él hace disfraces para dar a los demás y es que como pueden ver acá en el set tenemos estos muñecos que, ¿cómo se llaman estos muñecos Mauricio? Estos son súper terroríficos. Bueno miren, estos muñecos se llaman Creepy Babies, son personajes de terror en forma de bebé, realizados a base de muñecos reciclados, entonces nosotros trabajamos aportando al medio ambiente, apoyando pues a la economía circular, nosotros rescatamos muñecos en un estado como este, como pueden ver un muñeco destrozado, quemado, muchas veces les falta un brazo, nosotros le hacemos pues un proceso de transformación, de desinfección total para poderlo llevar más o menos ya a la parte de manufactura, como está este, este es un chuki que todavía no está terminado. ¿No está tan chuki? No, no está terminado. Está muy tierno. Encima de este rostro se le hace un proceso pues de trabajo de plástico para darle forma y al final un muñeco ya totalmente terminado queda por ejemplo como... Ay, no sé si está súper miedoso, está muy bonito Mauro. A ver, organizamoslo acá. Esta es una representación de la monja, de la película de terror pero en forma de bebé. Está muy miedoso. Mauro, y me surge una pregunta porque obviamente no es tan normal o mejor llamémoslo habitual que una persona se vaya por el género del terror y lo quiere hacer en creaciones a través no solamente de novelas de suspenso de los libros sino a través de estos muñecos, alguna historia de niño que te asustaron con el coco, con el ojo, el cura sin ojo, no sé, cualquier cosa que te haya llevado a que ese miedo lo convirtieras en tu emprendimiento y en un experimento social también. Bueno, listo, no, la verdad desde niño me ha fascinado el género. Nunca he sentido pues como temor a este tema, incluso yo de niño me metí a los cementerios. ¿En serio? Me iba a los cementerios con otro amiguito a caminar por ahí, o sea siempre he tenido como esa afinidad pues con este tema, ya que tengo la oportunidad pues de volver, me volví pues escritor en el género del terror, quise transmitir pues todo este gusto también para las personas que les gusta coleccionar, esto es más que todo de coleccionismo, ¿sí? Las personas que les gustan las películas ochenteras de terror como el pinche, como el muñeco IT. Y es algo que llama mucho la atención porque además yo le estaba preguntando detrás de cámaras a Mauro y nos decía que tú puedes personalizar el muñeco que quieras y él te lo plasma así literal, el muñeco de miedo, miren el que están viendo ahí en este momento en cámara. Yo si les puedo hacer muy sinceras, yo soy cero cosas de terror, de hecho para disfrazarme también siempre me gustan como más las cosas como más tiernas y soy cero terror, pero hay muchas personas que les gusta y pues coleccionar este tipo de cosas maravillosas, pero yo sí quiero que mostremos lo adicional que tienen estos muñecos, porque imagínense que a uno le suene esto a las 3 de la mañana en la casa. Qué divertido. Por ejemplo, este muñeco tiene un sonido. Paguémosle al micrófono. Ay no, qué error. Tiene una sonrisa macabra. 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 No se calma el muñeco a las 3 de la mañana. O pasársela la mamá para el rincón o alguien, porque eso, Mauro, está definitivamente muy miedoso. Mauro, pero obviamente ese trabajo que se hace a través del emprendimiento y el trabajó ¡Ay no, qué pata horrible! Debemos lo que sí cargando por acá solo un poco. Y es que, obviamente, primero para hacer estas obras de arte que estás elaborando, pues la búsqueda de los muñecos como tal, que sean reciclables y que pueda ser uno de la rume de muñecos, obviamente después de ese proceso de desinfección y demás, ¿qué sigue? ¿Y cuánto se demora hacer cada una de estas construcciones? Porque requieren de su tiempo, porque no solamente es la pintura que llevan en el rostro, sino también que son los vestidos y pues en su caso cada una, en su caso cada una de las personificaciones a través de los sonidos. Bueno, mira, después de que se se hace la adquisición del material, que son los muñecos, la materia prima, nosotros estamos generando un, dígamoslo así, un pequeño empleo a una persona que es la que nos hace los vestidos de los muñecos, entonces en esa parte se está generando un empleo, también nosotros tenemos una persona que es la que es mi esposa, ella es la que prácticamente hace lo que es la parte de la modificación del muñeco, ¿sí? Un muñeco de estos se puede estar demorando aproximadamente por encargo entre una semana a 15 días. Ah, pero no es mucho. No es mucho, por ejemplo, si alguien me contacta y me dice, mire, yo quiero que me haga un muñeco chucky o algo, hacemos pues más o menos de qué tamaño lo quiere y efectivamente pues ya se hace la manufactura del vestido y ya empieza uno con la modificación. Vale, mira, tengo curiosidad, sobre todo, Mauro, cuando un cliente se acerca a pedir una de estas creaciones, ¿para qué lo usan? De eso que pronto has podido hablar con ellos, pues no sé, lo ponen encima de la cama, o es para regalarlo, o es porque van a montar alguna obra a través de estos personajes, o qué te han contado. La mayoría de personas que adquieren estos muñecos les gusta coleccionar, son afines a esta cultura más o menos del cine de terror de los años 80. Por ejemplo, yo en mi casa tengo varios en mi escritorio, personajes clásicos como Freddy Krueger, Pinhead o Jason, entonces se ven, para los que nos gusta el género y nos gusta el coleccionismo, es un regalo perfecto, de verdad que sí. Total, es maravilloso porque como dicen por ahí, al que le gusta le sabe, por ejemplo, miren acá tengo a Yula, tienes que coberla por favor, espectacular, igualita. Mauro, estabas mencionando que tu esposa ayuda con el tema de la creación y todo esto, es un emprendimiento familiar que nace además ya en el 2022, una trayectoria bastante importante, pero además vemos que tenemos otros libros por acá, cuéntanos un poco de eso porque además son los muñecos, pero hay algo adicional. Exacto, bueno, yo antes de iniciar con el emprendimiento de los Creepy Babies, yo he escrito ya tres obras literarias que son estas tres, las voy a mostrar poco a poco, este es un libro de terror psicológico que llama El horóscopo maldito, es una novela de terror psicológico. Y tenemos este libro que es 20 motivos para no dormir, volumen 1 y volumen 2, como el que tiene nuestra compañera, y son relatos de terror creados a través de mi trayectoria como creador de contenido en YouTube. Tengo contenido en YouTube y en todas las redes sociales en el género de terror y suspenso. También como te decía al principio, cuando yo era niño, he hecho exploraciones paranormales, he ido a orfanatos abandonados, me han pasado experiencias. ¿Y qué has encontrado? ¿Hace parte de esas 20 razones para no dormir? Pues porque además sacar 20 razones en volumen 2, o sea ya 40 razones para no dormir. Yo tenía una página y mejor dicho. Pablo, ¿qué te has encontrado de esas historias en esos lugares que has recorrido y que pronto has plasmado en tus libros a través de las experiencias también? Espíritus. ¿En serio? Tuve experiencia con un espíritu que lo llevé hasta mi casa también. No puede ser. Por no tener las precauciones necesarias para entrar a un lugar de esto y hacer una exploración. Esto no es entrar a jugar allá, eso tiene un protocolo. Muy importante lo que acabas de mencionar, siempre recordar que todo eso es con un tema profesional, una persona que sepa el tema, no nos pongamos a experimentar o por ahí a inventar, que mejor dicho, ya pueden pasar cosas mucho peores, pero pues definitivamente si a ustedes les gusta todo este tema, Mauro, vemos por favor esas redes sociales donde las personas se pueden encontrar. Bueno, listo, tenemos nuestra propia página web de los Creepy Babies que es www.creepybabies.com, ahí encuentran todo nuestro contenido y también los que desean ver nuestro contenido del canal de YouTube lo pueden hacer en el canal de Ánima del Inframundo y ese mismo nombre es en todas las redes sociales, Ánima del Inframundo. Vale, ¿usted se va a animar a mirar estos contenidos de la noche, por ejemplo? No, yo no, yo me quedo siendo campanita, cumpliendo deseos. Mauro, eso está buenísimo, de verdad, admiración por este trabajo, gracias por habernos acompañado. Con todo el gusto. Muy interesante todo eso. Muchas, muchas gracias, ahí están entonces ustedes también para que se puedan conectar con todos estos personajes y con todas las creaciones que Mauro hoy traía para ofrecernos. Mi Vale, pero usted tiene más para contarme. Claro que sí, los vamos a invitar a que vean esta nota porque saben, estamos en este maravilloso mes, en el mes de Halloween, para que todos disfrutemos, entonces veamos. ¡Gracias!